En el texto material metro, noches torceras.org, bienvenido. Como la llena de ese ritmo de hacer tu vida, más fuerte es tu que el incentivo de el sol más amor. Es que la llena de tarde los años mi cuerpo es fría, y se me nota que haga paciencia porque esperando. Y se me nota que haga paciencia porque esperando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soñando, contigo, que bien, con ese cumpleaños hoy mío A veces me doy un rincón y me quedo en el vacío Sufrir la pantalla morrida y llama mi corazón Soñando, contigo, que bien, con ese cumpleaños Y verás hoy lo que es el amor, cuando se quiera de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que para la luz Soñando, contigo, que bien, con ese cumpleaños 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 Soñando, contigo, que bien, con ese cumpleaños